Exitosa cuarta edición del Festival del Arde y la Difusión de la Cultura Popular, se llevó a cabo el pasado fin de semana con la presencia de grupos artísticos del estado de Quintana Roo y de Yucatán, así como de países como Argentina y Chile, que participaron en esta ocasión en el Interfest 2014, en singular evento preparado por jóvenes universitarios con la participación de la sociedad civil e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, inició desde las 5 de la tarde con una conferencia sobre el arte independiente y autogestión a cargo de Jacobo Buzkowski del municipio de Bacalar. El comité organizador encabezado por el maestro Antonio Blanco Cebada estuvieron en la parte de gestión, organización y logística del evento, aunque con la carencia de recursos únicamente fueron financiados por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y apoyo por empresas locales. A pesar de ello, el festival se llevó a cabo de manera exitosa con la participación de más de 20 grupos y artistas. Entre los grupos que destacaron y que despertó el interés de los jóvenes fue el grupo de reggae Ananay, quien con letra de sus canciones trataron de hacer conciencia sobre los recientes desechos que se han vivido en el país. ¡Gracias! 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 ¡Somos más de 43! ¡Somos un chingo más! ¡La injusticia! ¡La inmunicia! ¡La suciedad! ¡Segregación! ¡La hipocresía! ¡Nunca al pueblo! ¡Nunca abajo! ¡El pueblo unido! ¡Nunca abajo! ¡Nunca abajo! ¡Nunca abajo! ¡Ayotzinapa somos todos! Además se llevó a cabo actividades como exposiciones pictóricas, performance, taller de fotografía, espeleología, hula hula, improvisación actoral, que se colocó en la periferia del Parque Central, así como stands de difusión de las carreras de la Winkro y de organizaciones civiles como Acción Poética de Tsukacap, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, Go Joven AC, entre otras.